saludos saludos amiguitos en la tarde de hoy vengo a hablarles acerca de winter soldier este uniforme y su uniforme nuevo este un personaje que es una bestia este personaje es uno de mis favoritos y de verdad que todavía yo no tengo este personaje en su nivel más alto que es tier 2 porque me falta tengo nada más que cuatro biométricos el uniforme no tengo un heroico ya y se le puede dar un upgrade después legendario lo subimos a mítico pero y tengo un ticket de mítico para subir este uniforme al máximo porque este personaje es una bestia yo no tengo palabras para describirlo vamos a ver si podemos jugar un poquito con ese personaje vamos a colocarlo a volver lo tengo aquí en el grupo 2 ok vamos a jugar también pero vamos a jugar como play ok ok vamos vamos a jugar una misión regular con con bueno no sé que no no sé qué jugar todavía pero vamos a poner una misión regular para jugar para ponerlo a él y vamos vamos a ir en las misiones acá 11 más la 11 1 el mundo aquí hay 12 12 mundos nos vamos a ir vamos para acá ahí está para que puedan ver ese personaje no está completo no está completo está al nivel 60 6 estrellas rojas y tiene una que otra cosa trabajada trabajada o le falta pero ahí hay algo esa unidad que tira esa bomba esa bola de humo eso es algo eso marea todo los de alopos saben de estar y estamos hablando de que estamos y son 13 13 13 3 segundos 12 12 12 mundo son que ya ustedes saben que nosotros estamos vamos a ver si pasamos la prueba la prueba con winter soldier vamos a ver si el no lo voy a cambiar a nada así mi madre no lo voy a cambiar excelente por ejemplo ahí va la bomba esa habilidad sharpshooter no sabemos ni de esa habilidad no me parece el que hace taquera a multiple versus ahí esta la bomba eso es una aleste ahí va Pero que defensa, no tengo tanta planta, no tengo tanta planta. Ahí va, yo creo que ahora vamos acá a pelear con Yulek. Yulek, ahí está. Yulek. Mira, 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 mira. Yulek. Se me está quedando, se me está quedando el nudo, se me está quedando el nudo. Se me está ayudando, le vamos a abrir al Spiderman. Aquí me van a trajer, ahí también de Spiderman. Dije que no le iba a cambiar porque me iba a matar. Spiderman tampoco está en level 2, ya se, el tier 2. Spiderman está por una, está ahí igual que un tesoro, y se entregar roja. Y con su uniforme, en el fondo, Spiderman también tiene unos Updates. Spiderman también es otro personaje que ahí me gustan mucho. Me gusta el soldier, pues, como lo veo aquí, lo veo muy grave. Ahí lo veo, 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 ahí lo veo. Y si me lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Porque si pongo a Gela, Gela extiendo, Gela se va a la envela, ese, a ese mismo armilla. anda para allá, me limpiaron Spiderman bueno señores hasta aquí este vídeo, nos vemos en la próxima y y